Ante la Asamblea del Valle del Cauca, el Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Camilo Murcia, calificó como positivo la reducción de los índices delincuenciales en todas las modalidades durante el primer semestre del año 2020 comparado con el mismo periodo del año anterior. La respuesta por parte de la fuerza pública ha sido contundente en el departamento del Valle del Cauca y las cifras hoy así lo revelan, reducción en la mayoría de todos los delitos, homicidios, hurtos y en los demás delitos que golpean al departamento del Valle del Cauca, reducción significativa en todas estas cifras. Las cifras según el coronel Javier Navarro, comandante de la policía Valle, son el reflejo del resultado de las diferentes estrategias institucionales. El resultado de estos esfuerzos institucionales y de la estrategia que se ha venido aplicando es una reducción en todos los indicadores delictivos del departamento de policía Valle. Estamos hablando del homicidio con una reducción del 11%, el hurto en todas sus modalidades una reducción del 32%, el hurto a vehículos una reducción del 44%, entre otros. Otras modalidades de delitos como hurto a residencia, de acuerdo al comparativo, se redujeron en un 39% y al comercio en un 17%, la extorsión se disminuyó en un 16% y el secuestro en un 60%. Aún en medio de la actual situación económica por el coronavirus, la gestión del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle, Infivalle, ha permitido cumplir metas principales de desembolso y avanzar en gestiones presupuestales al término del primer semestre del actual gobierno de la gobernadora Clara Luz Roldán. El plan de desarrollo que era una meta de desembolso importante de 75 mil millones de pesos, que esa meta iba a diciembre y hoy tenemos 82 mil millones de pesos, es decir, superamos la meta el 31 de diciembre por plan de desarrollo ya en el mes de junio. Infivalle también avanza en la meta presupuestal. La tenemos en 150 mil millones, o sea, nos faltan 70 mil millones de pesos para desembolsar, que aspiramos que a 31 de diciembre lo tengamos, estamos buscando recursos con entidades multilaterales, con entidades internacionales que permitan ampliar esa proyección que tenemos y el cumplimiento de las metas institucionales. Pero además, Infivalle ha respaldado entidades públicas y privadas para que se puedan mantener solventadas en sus finanzas en la crisis por la pandemia. Tenemos que salir a hacer alivios sobre créditos de 100 mil millones de pesos hasta la fecha. Acá uno en los municipios, entidades privadas que tienen créditos con los otros, no solamente en el departamento, sino a nivel nacional donde tenemos créditos y además otorgar nuevos créditos a empresas que hoy se ven con dificultad. Infivalle inicia el segundo semestre de este año explorando posibilidades como la de manejar el ingreso solidario del gobierno nacional y otros recursos para tener más solidez financiera. El gobierno de Clara Luz Roldán, a través de la Subdirección de Asistencia Técnica a los Municipios del Departamento de Planeación, apoya a las entidades territoriales en la construcción de sus planes de desempeño de finanzas públicas y en el mejoramiento de su situación fiscal. Siguiendo las directrices de la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, la Subdirección de Asistencia a los Municipios ha establecido un plan de asistencia precisamente para poderle prestar estos servicios a los diferentes municipios, acompañarles en la elaboración de su plan de desempeño o de mejora fiscal y que ellos efectivamente puedan salir de la actual situación para que el Valle del Cauca pueda seguir contando con sus 40 municipios y dos distritos tal como están. La Subdirección de Asistencia Técnica realiza anualmente la evaluación de la viabilidad financiera de las diferentes entidades territoriales y en la vigencia 2019 este fue el resultado. El resultado que se tiene de esta evaluación de la vigencia 2019 es que en el Valle tres entidades territoriales están en una situación de inviabilidad y nueve municipios están en riesgo de caer en un bajo desempeño y en el rango de inviabilidad. Debido al contexto de la situación de la pandemia del COVID-19, el gobierno nacional expidió un decreto ley para que estas entidades territoriales no se les aplique sanciones tal como lo ordena la ley 617, pero eso sí, deben construir sus planes de desempeño. Con la reactivación de los programas de conservación y restauración de cuencas hidrográficas priorizadas, así como las campañas de educación ambiental que se dan a niños y jóvenes a partir del programa Defensores del Agua, Acuavalle reitera su compromiso con el medio ambiente. Hoy empezamos una serie de cápsulas sobre el uso eficiente y ahorro del agua. Sí, desde hace 23 años nos están indicando cómo hacer un uso eficiente que reduzca la cantidad de agua que utilizamos en nuestras actividades diarias y que va finalmente a favorecer la sostenibilidad o mejoramiento de la calidad de este recurso natural. El uso eficiente del agua nos ayuda a garantizar la disponibilidad del recurso en las diferentes regiones y épocas del año para seguir recibiendo los beneficios fundamentales para la vida. El Departamento de Gestión Ambiental de Acuavalle, que tiene como propósito beneficiar el medio ambiente y la naturaleza, cuenta con más de 30 años trabajando en actividades que promueven la conservación y la cultura ambiental en el departamento. El agua es uno de los recursos naturales que usamos todos los días para nuestro beneficio, pero que por desconocimiento maltratamos diariamente. Según las Naciones Unidas, el agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Acuavalle, más por vos. Es de destacar que desde el Departamento de Gestión Ambiental de Acuavalle se emiten los conceptos ambientales con el fin de evaluar y verificar las obras que realiza la entidad en los diferentes municipios atendidos, para que éstas no afecten los recursos naturales. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.